Esta semana en CD-RAS, Hyundai España nos presenta de forma oficial a toda su gama N en el circuito del Jarama. Tras el i30 e i30N Fastback, la familia más deportiva de la firma surcoreana aumenta con los nuevos i20 y Kona N. Visita sorpresa de Volkswagen en nuestra pista de pruebas para que nuestros probadores sometan examen al nuevo T-Cross. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Les habrá convencido? BMW iVision Circular es el nuevo prototipo de BMW con el que la firma alemana ve a los vehículos compactos a largo plazo. Un coche que adelanta al i3 del futuro basado en la economía circular y en la sostenibilidad. ¡Arrancamos!